Ahí está, ahí está. Ahora sí. ¿De qué tratar el juego? Ahora lo vamos a ver. Es un juego de terror. Partida nueva. Cambia el título, es verdad, es verdad, cambia el título. Jugando a Little Nightmares. Qué baja pija el título, eh. Ahí está. Gracias, chicos, por ayudarme. Reiniciar. Quiero arrancarlo de cero. ¿Por qué no puedo arrancar de cero el juego? No sé, reanudar o reiniciar desde el punto de control. No sé, reanudar. Bueno, nos vamos a adentrar en una aventura, chicos. Vamos a escuchar la historia, si no nos perdemos. No estamos como en el diablo, que no entendemos un carajo después. Ay, no se puede acelerar. Estos juegos son muy lentos. Las intros estas, medio cinematográficas, son muy lentas. Es genial este juego. Sí, el Little Nightmares es muy bueno, es muy bueno. Ah, ya me acuerdo. Podés ir prendiendo... Pero vos no sabés qué está pasando. Y es así, chicos. No es que no entendemos la historia. Es que no se entiende la historia posta, pero porque es la gracia. Acá creo que... Ahí vas prendiendo. Y acá con un botón, creo que podés... Para no sé cuál es... Me tengo que acordar de cómo eran las teclas. Dale. Ahí está. Abrís. Dale. Ay, ya me trabé. Ya no sé qué hacer. Pero la historia la entendés al final, nenita. Ahí está. ¿Me agacho? ¿Cómo se me agacho? Ahí está. La historia la entendés al final. Claro, es que vos vas entendiendo la historia a medida que vas pasando el juego. Si no, no la entendés. Hay que prestar atención. Vamos a los comentarios del señor a qué hago. Y es un juego de acción. Es como que tenés que ir pasando como... Como de pantalla en pantalla. Ah, no, pará. No está arrancando de cero esto. No, no, pues... Ah, no, sí. Perdón, perdón. Pensé que esta parte ya la había jugado. No. Amo que yo en vez de ayudarlos los confundo más. Ven, ahí hay alguien. Y creo que lo rescatás. ¿O no? No. Bueno. Yo... Gameplays mainerea. Como, tipo, yo no entiendo un carajo. Chicos, entienden más ustedes que yo. ¿Qué hay que hacer acá? Ah. La onda es que vos tenés que ir avanzando, ¿no? Ese es el objetivo del juego. Ir avanzando en las distintas pantallas. Pero, ¿cómo haces? Porque acá ya nos trabamos. Chicos, yo arranqué y ya me trabé. Porque yo pensé que tenías que subirte acá arriba. Que es lo más lógico. Pero no. Porque ven que no... Ah, ahí sí, ahí sí. Ah. Acabé, había que apretar un botón nada más. Ahí estoy. Una persona, una persona. Terror, chicos. Yo estoy asustadísima, eh. Esta persona agarró la silla y la pateó. A mí me tengo que colgar... Ah, ya sé. Miren. Miren qué buena jugadora que soy. Tengo que llevar esta silla... Para acá. Colgarme y abrir la puerta con eso. Tipo, me subo a la silla y me subo al coso. Muy bien, eh. Yo sé que todavía no les da terror, pero porque no ha aparecido nadie. Cuando aparezca... Miren, las manos. Ahí es como que nos empezamos a dar cuenta que está pasando cosas. Como que esto no es un lugar normal. Como que acá pasan cosas de terror. Dale, Nerea, agáchate. No te... Ay, perdón, perdón. Apareció... Ay, Jennifer. Oh, espérenme. Menos mal que me di cuenta. Yo podía seguir así tres horas más. Es con todo oscurecido. Esperen, esperen que pongo... Para. Ay, ah. Ay, ah. Para que pongo a cargar y mientras... Yo podría enchufar la cámara a la corriente. No sé por qué no lo hago y en vez de eso pongo baterías. Soy como mi madre. Ahí está. Ahí debería... Hola, hola. Jennifer, Jennifer. Ahí está. Volví, volví. Bueno, a ver. Dale, Nerea, prende. Prende eso. Cada vez que Nerea prende una farola de esas es porque cuando muero, cuando me petit suisse, vuelvo ahí. ¿Qué tengo que hacer acá? Vos en cada coso tenés que ir descubriendo qué tenés que hacer. Yo les explico lo obvio, lo que ya todos pueden ver. Ay, ¿pero qué tengo que hacer acá? Es re confuso. A ver, si miro arriba... Claro, pero no sé qué hay. Ay, qué difícil. Ahí está. Ay, no. Ay, chicos, no entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Hacer arder la garrafa de gas. No, no, pero no es que tengo que explotarla. Por la basura, nenita. ¿Cómo? Ya sé, pero... ¿Pero adónde por la basura? O sea, no puede subir acá, la pendeja. Para el frente. Ah, para, para. Acá hay como... Para. No. Ay, no entiendo. O no puedo... Empujar. O para, o si corro este coso lo puedo correr. No. No veo nada. No, yo tampoco. No, es que no sé... Es que es la iglesia, chicos. Es un juego de terror. ¿Alguien puede googlear qué hago acá? Tirar el tablón. Pero es que el tablón no lo puedo mover. No entiendo por qué, pero no lo puedo mover. O sea, estoy apretando todas las teclas y el tablón no se mueve. No es por ahí, volvé. Ok. Y, ¿pero por dónde es, chicos? No hay muchos. Por abajo, nenita. Tenía apretado. A ver, para. No, no, es que... Tiene que ser por acá. No puede ser por otro lado. A ver. Dale. No, es que no pasa nada. Por el otro lado. Tenés que bajar. Ok, ok, ok. Ya varios me están diciendo por el otro lado, así que voy por el otro lado. Pero no sé por qué otro lado. Agarra la bolsita y tomala. A ver. Capaz hay otra entrada por acá. No. Abrí ahí. Abrí donde la ladera. Pero creo que no la puedo abrir la ladera. Sí. Ah, sí, sí. A ver si me trepo por acá. Ay, mirá por arriba. Es verdad, no era por ahí, chicos. Tenían razón. Una vez en la vida que me dicen algo que es posta. Ahí cayó como... No sé qué pasó ahí. Yo igual corro. Yo corro sin mirar atrás. Para, esto lo voy a tener que girar, seguro. Mirá, ya me anticipo. No. Ay, escucharon ese... Ay, ¿qué es esto? Ay, no, no. Esta palanca hay que bajarla. Ay, pero qué buena jugadora que soy. Corre, 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 corre. No puedo salir, chicos. O sea, ahora es por acá. Es por acá. Subí, Nerea. Subí, dale. Ay, Dios. Las escenarias que son así chiquititos son los peores porque es como que nunca sabes bien qué hacer. Y nunca tenés como muchas herramientas. Acá no hay nada para... No tenés... O sea, es por acá. Tengo que subir por acá. ¿Pero cómo subo por acá? Dale. Dale, Nerea. ¿Cómo hago acá? Tenés que sacar la madera. ¿Y cómo la saco? Ah. Ay, gracias. Ay, chicos. ¿Qué haría sin ustedes? Muchas gracias. No sé que se podía sacar la madera. Yo pensé que era para trepar. Esta pal... ¡Ay! Chicos, me asusté en serio, eh. Ay, no, no, no. Ay, no. 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 No, 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 no. No, baby, baby. Ay, no, no, no. No. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Chicos, no sé para dónde estoy corriendo. ¿Qué hago acá? ¿Me supo? No, no, no. Ay, chicos, chicos. ¿Qué hago? Ay, no, no. La brea, la brea, la brea. No, no. No, no. Chicos, no sé qué hacer. Y no puedo mirar el chat porque... Si miro el chat... Dale, dale. Nerea, subite. Hacé algo. La madera, la madera. Ahí está. Empuja. No, 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 no. Pero ya sé lo que tengo que hacer. Empujar la puerta. No. Chicos, qué miedo. Qué miedo eso. Ah, bueno, igual por suerte arranqué de acá. Genial. Bueno, pero ya sé lo que tengo que hacer, por lo menos. Así que ahora corro. Y ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que empujar la puerta. Y ahora sí, mira, con una seguridad te lo hago. Qué estrés, ¿eh? Qué miedo. Acá prendo la antorcha esta. Dale, Nerea, prende. Ay, me confundo en las teclas, boludo. Ahí está. Y por acá va a tener que subir, seguro. Qué rápida estoy ahora, ¿eh? Ay, ay, ay. Ven que es de terror porque vos no entendés mucho lo que está pasando. Y como no entendés, te asustás. Y además porque está todo oscuro y no se ve un carajo. Fíjate qué botón es para correr. No sé cuál es para correr. No, con ninguno corro. Ah, sí, 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 sí. Con la I corro. Sí, con el I corro. Ay, no. ¿Para acá salto o no salto? Ah, sí, pero para acá. Salto con el A, ok. ¿Qué es esto? Un caño. ¿Y esto es una puerta? ¿La empujo? No, no funciona. Ay, ya. Y esto lo giro. Ah, y seguro que ahí se abrió la puerta esa. Ay, miren, miren cómo se abrió. Ay, no, no. Corre, corre, corre. Dale, dale. Dale. Ay, no. Pero es imposible. Ah, no, porque tengo que correr, claro. Corro con la A. Claro, con la I. Con la I corro. Con la I corro, chicos. Hay que hacer rápido esto. Hay que hacer rápido. Hay que girar. Dale. Dale, Nerea. y ahora. Y ahora, a trotar. A trotar, a trotar, a trotar. A trotar, a trotar. Va, va, va Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Qué atleta, eh Qué atleta Abro esta puerta, dale, abrí, abrí, Nerea Dale Pero si lo pude abrir antes, ¿por qué no lo pude abrir? O sea, en el otro Bueno, no aburré Acá, una trapera Una trapera, para ratones Ahí me tengo que meter, me agacho Ay, pará Ese ruido es como que algo va a pasar Se está moviendo solo Esa luz que ven ahí arriba Ese foco como que va y enfoca Eso es el ojo, un ojo que te mira Yo esto lo sé porque jugué al Little Nightmare Dos, pero lo jugué un toque, la verdad, nada más Y es como un ojo que te mira Que vos no tenés que dejar que ese ojo te mire Porque si no te petís Un sauna Un sauna turco Para, esto No, esto tiene corriente Tengo que sacar la corriente Para, primero quiero cerrar la puerta Por si está por ahí atrás el coso Sí, está ahí atrás Ay, Dios Soy tan Buen jugadora Va a ser papel higiénico Y a correr A correr, a correr Tic, 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 corra, corre, 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 corre Listo. Ve que además es todo como de niño, pero macabro. Por eso es que da miedo. Como que tienes el sub y baja, todo de niño, pero macabro. ¡Ay, ay, ay! Otra vez. Uy, otra puerta, chicos. Hay que ver dónde está la otra. Ay, qué complejo. Ahora podrían prender la luz. Porque la verdad es que con esto no se ve un carajo. Hay que buscar dónde está la... ¿Ves? Ese ojo. Ese es el ojo que mira todo. Big Brother. Creo que está ahí arriba o estoy viendo mal. A ver. Dale. Para esto sí lo... Dale, subíte. ¿Está acá? No. Igual acá, a ver. Capaz está por ahí. Ah, no, no, no. Esto es para volver al costo anterior. La primera que usaste. Ah, ok. La primera que usé. Ok. Ah. Claro, tengo que ir. Y, pero, no voy a llegar a hacer todo tan rápido. ¿Cómo hago? Tenés que activar y correr a fondo. Ok, ok. Ahí. Y a correr, chicos. A correr. Rápido, 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 rápido. Vamos. Corre, 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 corre. Ahí, pero no veo nada. Dale, corre, corre. Corre, 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 corre. Ay, por favor. Sí, 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 sí. Ay, chicas, sí, sí, sí. Ok. Gracias, chicas. Es sin ustedes. Yo estaría todavía buscando. Yo soy muy mala para estos jugos porque nunca me doy cuenta que es lo que tengo que hacer. Y siempre me voy a lo más obvio. Que es dónde está la otra llave. No, no es la otra. Es la misma, Nerea. ¿Estas puertas se podrán abrir alguna? No sé. Ay, ay. Ven, ahí tenés que cuidarte. Tenés que estar siempre en la sombra. Como. No tenés que dejar que esa luz. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí. Ay, no, 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 no. No. Me trabé, me tilde, me tilde, me tilde, perdón. Ven, esa luz te polveriza. Porque van a ver en algún momento, creo que ya vimos uno o dos, que hay muñecos como que están frizados. Esos muñecos que están frizados es porque cuando el ojo te mira vos te convertís en polvo, te convertís en una estatua. Entonces no tenés que dejar que el ojo se te mire. Porque estatua. Vamos, vamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esa, 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 sí, 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 sí. Ay, pero qué rápida, qué rápida. Y si, ya me mataron 50 veces, señora. Si ahora no lo hacía bien. Esperen que prendo la farola esa. No entiendo bien cuál es el... Yo pensé que la farola lo que hacía era... Que si morías volvías ahí, pero en realidad no. Porque yo recién morí y no volví a la farola anterior. Volví... Bueno, se entiende. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, tengo que ir para allá, creo. Para. Dale, subí, me voy a... ¿Cómo subo? Ay, chicos. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Tengo que subir por acá. Por las cajas estas que tienen como una rejilla. Hay algo muy lindo que tiene jugar. Que videojuegos que es como que te lobotomiza el cerebro. Como que vieron que no pensás en nada. Más que en esto, que no te deja nada. Porque salvar a esta niña imaginaria... No, 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 no. Apago la luz, apago la luz. Apaga la luz. Chicos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no lo voy a poder matar. Le tengo que escapar. ¿Puedo prender la luz o no? Hay un niño, un niño ahí o algo, alguien. Corre, corre. ¿Cómo corro? Ah, con la X. Ahí está. Apagá la luz. Sí, sí, sí. Igual la luz es como que siento que no se dan cuenta. Ay, pero acá no puedo salir, tengo que volver. Ah, no, sí, sí. Pará, hay unas cajas ahí. Capaz puedo treparme las cajas. La señorita bimbo que te vine a buscar. Son malos, chicos, eh. Ahí está, pará. Ah, me tengo que subir de estante en estante. Pará, salto con la A. A mí me cuesta mucho, soy muy mala para prenderme los botones. Los botones. Ah, ya. Ahí está. Prende, 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 Nerea. Chicos, eso me dio miedo, eh. ¿Les puedo decir que me dio miedo? ¿Ustedes no sintieron algo de adrenalina? Yo sentía adrenalina. O sea, yo lo que interpreto es que me tengo que escapar de un mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Por la luz esa? Ah, no, ya sé. Cuando pasa esto es que tenés hambre. Tenés que agarrar algo para comer. Sí, tenés que... Claro, porque tenés que comer algo. Pero siempre te aparece algo para comer, eh. No, no. Ahora les juro que aparece algo para comer. Dale. Les digo esto porque, perdón. Yo les repito. Yo ya jugué al Little Nightmares 2. Lo jugué muy poco, pero ya sé de qué va la cosa. Dale. Pero déjame llegar. Ay. Ah, no, no. Pero no está la comida acá. Se está cagando. No. Pensé que había comida. No. Ahí está, ahí está, ahí está. Alguien me tiró un pancito. Dale, agarra al Nerea. Ahí está. Ay, menos mal. Ahora, ¿quién será esa persona? ¿Quién es ese hombre misterioso? Que me mira a lo lejos. Y me seduce con su mirada. Es un depravado Nerea. Corre. Es ese señor Cudita. La música esa de niño es peor, eh. Esa música de... Que supuestamente... Como de cuna. Qué terror. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Me subo ahí? Ah, no, pero ahí vengo. Por el fondo, Martina. ¿El fondo de qué? ¿Qué fondo? A la derecha. Por el fondo. A la derecha. A la derecha es para allá. Para. A ver. Había cajas. A ver. Un piso acá. No, pero esto... Pero esto no. O sea, eso... Derecha, derecha, derecha. Ah, las cajas. Es verdad. Ay, chicos, pero... ¿Qué haría sin ustedes, eh? Dale. Miren la soga, la soga, chicos. Qué miedo. Qué miedo. Yo estoy... Les digo que no doy... Tengo el Jesús en la boca, eh. Pero no puedo más del terror que siento. ¿Me compran el Resident Evil 4? Lo puse en mi wishlist. Se las tiro. En Steam. Ay. ¿Qué está cayendo ahí? Para. Acá hay muchas cajas. Tengo que ir a buscar la palanca para sacar la electricidad ahí y volver. Ok. Y tengo que... La palanca debe estar para ese lado. Ok. Dale. Ay, no. Pero la puta que los parió. Nerea, una cosa bien. Tenés que saltar. No te perseguía a ningún monstruo. Ella moría igual. No, no. Pero... Yo salté bien, chicos. No. Una cosa bien, Nerea. Me deja pelotuda. Para, 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 para. Pero yo salté bien. Peek. Ahí está. ¿Y cómo? Acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Prendo la antorcha esta. Abro esta puerta. ¿Qué pasa? Acá hay algo. Para. ¿Con qué? ¿Con qué abro? ¿Con qué? Ahí está. Para. Me da miedo saltar y saltar para cualquier lado. No, esta puerta no se abre. Ok. ¿Y? ¿Cómo? Dale. Ahí. No. Ah, no, no. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ay. Odio estas cosas que tenés que hacerlo como... Tengo que saltar para allá. Ahí está. Qué rápido que soy, eh. Qué rápida. Y me di cuenta sola. Sin que ustedes me dijeran. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿A dónde estoy yendo? Ah, tengo que subir. Ah, subo por esto, ¿no? Sí. Ok. No, pensé que me llevaba a otro lado el Kosovo. Ah, eso. Por eso. Pregunto. Tírate. No, no. Y ahí... PIC. Ahí hay una escalera al costado. Igual es que la vi. La vi. No, jodeme que tengo ahora que bajar. Pará. Pará. No entiendo. ¿Esto qué hace? Dale. ¿Esta palanca? Porque esta es la de la electricidad. ¿Y la otra? No. No entiendo. ¿Y esta qué hace? Ah, a ver. La traigo para acá. Ahí, chicos. Siento que tengo que hacer esto y subirme. Y subirme ahora. ¿No? O estoy cualquiera. Ay, no, no. Ay, no, no. No, pero creo que hice... Hice bien lo que tenía que hacer, ¿no? Ya no. Pero digo, ¿tenía que hacer eso? ¿Me pueden decir por lo menos así lo hago bien? Está bien, es la idea. Claro, es la idea, pero ahora bien, ¿vale? Bueno. Les juro que sí. Ahora lo hago bien. Pero hasta lo hice rápido. Si me dejas, me tiro, dijo. Claro. Ay, no. No. Pero peteja estúpida. Cada vez perdés antes. Pero ya me despierto y me petisuis. Es muy fácil perder en este juego. No hay un modo fácil. Es que te vas un poquito, apretás una tecla mal, pero ya... Y estás en los quintos infiernos. Esta pendeja soy yo tomando decisiones en la vida. No, 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 no. Y ahora trépate, trépate, pendeja. Ah, no, para acá. Vamos, 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 que ya aprendimos, ¿eh? Ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. Y si después de morir cinco veces mínimamente, lo que vas a hacer es aprender qué es lo que hay que hacer. No sé si es mucho pedir. Ahora acá hay que saltar. Pero tengo que esperar a que se acerque primero, a que se acerque. Dale. Dale. Evo. Acercate. Casi la quedo, ¿eh? Casi la quedo, pero no. Acá me trepo. Con la asalto, me parece. Yo recién estoy aprendiendo las teclas. Es que me cuesta mucho. Soy muy mala aprendiéndome las teclas. ¡Ay! ¡No! ¡No! Boludo. Dejé de... ¡Ay, Dios! ¡Dios! Dejé de apretar un segundo. Ya ni siquiera llegó donde estaba antes. Claro, cuando dejás de apretar, se te suelta la pendeja. No sabía que se te soltaba. Tenés que estar todo el tiempo apretando la tecla. Porque si no, se te suelta. Yo pensé que ya está. No puedo permanecer dos segundos viva, ¿eh? Bueno, esa ya la dominamos. Ya por lo menos ahí no muero. Pará. Es que es muy difícil. Les juro que es difícil, chicos. Si ustedes estuvieran en mi lugar, les pasaría lo mismo. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Pará, pará, pará. Lentito, lentito, lentito. Tranqui. Nerea, tranqui. Tranqui. No te apura nadie. Tranquila. Espera. Ahora. Ahora, ¿por qué no corrí? Si estoy apretando la X, la tengo dejado apretado. ¿Por qué no corre la pendeja? Porque ahí estoy fallando en algo. Ahora voy a aprender bien a correr. Porque siento que estoy haciendo algo mal. Dale. Ahí está. Vamos, vamos. Pará. Si yo... Si yo la X la tengo... Ah, porque tarda un poco en correr. Ok. Claro, sí. Ok. Si es poca la distancia... O sea, la mina no te da un trote así rápido. Entonces, ahora tengo que... Chicos. Vamos, ¿eh? Vamos que podemos. Dale, dale, Nerea. Dale con todo. Dale con todo. No, 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 no. No, 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 no. Que venga. Y ahora. Y ahora, corre. Corre, corre. Corre, pendeja. Sí. Sí, 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 sí. Y trepate, trepate, trepate. El cielo es el límite. El cielo, el cielo. El cielo. Fick. Sí, sí, sí. Sí. Porque, claro, tenés que darle el zarandeo. Cuando ya está viniendo, no esperes a que choque. Cuando ya viene... Les enseño a los que están mirando esto para aprender. No esperen a que choque. Antes de que choque, ahí girás la palanca de vuelta. Ahí está. Hay otra palanca de esas. Dale, Nerea, trepate ahí. Ay, ¿qué hago ahora? Ah, no, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Sacalo más, sacalo más. Y sin leer el chat. Sí que ustedes me ayuden. Estoy sacando esto, ¿eh? Ahora voy a correr un poquito más este. Pero a penitas. Ay, no se corte. Bueno, no, chicos, fallo, fallo. Voy a fallar. Pará. Dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Me subo acá. Pero subí, Teneréa. Ay, pará. Subo, abro un poquito más. Ay, un poquito, poquito, poquito. Sí. Ay, no se abre. Ah, no, tengo que saltar del costado. Pará, pará, pará. Ya sé, ya sé. Voy a usar mis dotes atléticos. Ay, pero qué atleta, ¿eh? Y ahí tengo que saltar al coso. Bueno, pero acá sí. Por fin piensa ya sola. Pará. Oca, ¿bás tengo que subir más acá al costado? A ver, prende la luz. No. No, no. Pará. Ah, no, pero troto, troto desde acá. Ahí está. Ay, Dios. Pero la verdad, nacida para este juego, ¿eh? Siento que tengo que hacer... Tengo que empujar eso para que... Sí, 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 sí. Ay, Dios. Tan rápida soy. Tengo que empujar esto y miren. Ah. Y me cuelgo acá. No, no, no. Jodeme que lo hice de pura intuición, chicos. Y le pegué, le pegué. Les juro que fue pura intuición. No leí el chat, ¿eh? No sabía lo que iba a pasar. ¿Me suelto? Sí. Ahí está. Inédito, sí. Ahora, ¿para qué hago ahora? Ah, debo tener que cruzar... Tengo que llevar cajas para cruzar hasta ese lugar, me parece. Ah, no. No. No, bueno, no, chicos, no. Había otra puerta. Ay. Ay, otra vez, otra vez estos cosos. Ay, esto me da mucho miedo. No, no. ¿Cómo que estoy otra vez? No. ¿Estoy otra vez en el mismo lugar? Ah, no. Ay, mírense. Qué bueno. Claro, sí estoy en el otro lugar, pero sin electricidad. Muy bien. Chicos, chicos, otro momento. Tengo que cruzar al otro lado, pero primero quiero ver qué patrón sigue el movimiento del ojo para aprenderlo y para no caer en la trampa. Son dos movimientos, uno... Ok. Son tres movimientos, ¿entendés? Pero si voy por acá... Vamos, está bien. Ahí no me... Dale. Ahí está. ¡Ay! Se convirtió en estatua. No, pero ya entendí, ya entendí. Y sí, estamos tan difíciles. Dale, prende la luz. Dale, Nerea, dale que vos podés. Pará, no. ¿Saben qué? Voy a esperar. Voy a esperar a que vaya el otro. Ya sé que esto es re de abuela. Esperar es re de señora, pero... Miren, ahí hay un feto que está... Está petit suis. ¿Le pasó lo que me pasó a mí? Ahora sí, dale. Dale, Nerea, anda. Con todo, dale, Nerea. Ah, no, para, para. Ay, no, no, no. Me voy a agarrar otra vez. No. Ah. Prende, prende. Ah, yo no sé por qué prendo, pero estoy como acostumbrado a prender. Corre, 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 Nerea. Ahí está. Ay, no, no, no. Pará, me tengo que subir acá. Dale, dale. Sube, sube, sube. Ay, ay. Chicos. Qué momento de adrenalina, eh. Y lo hice sin petit suis. No es que me morí cinco veces, porque yo soy muy que tengo que morir. Para entender lo que está pasando, tengo que morir tres veces por lo menos. Pero esta vez no. Estoy mejorando. ¿Qué pasó? Se abrió. Pasé de nivel, como que se apagó la pantalla. Me tenés con el que estoy en la boca. Así yo también estoy, eh. Estoy así. Estoy igual que ustedes. Ok. ¿Es control de PlayStation? No. Bueno, arrancamos como el orto. Gameplays, painerea. Arrancando nuevo nivel, painerea. No, pero igual, por suerte, arrancamos de acá. Es que es muy fácil. Yo les juro, a los que no jugaron esto, no me van a entender. Pero es muy fácil caerse. Es muy fácil. Estoy, tengo, el mando es de la Xbox, no es de la Play. Allá. Ahora prendo la luz. Subí, Nerea, de subir las escaleras. Puedes subir sin caerte, pendeja inútil. Yo voy pegada a la pared por la duda, pero a mí no me saca nadie la pared. Ay, acá no hay ninguna pared, tengo que subir así nomás. Qué miedo. Acá sí me puedo caer tranquilamente. Ay, movete, dale, pendeja. No, ok. Ya sé que hay una escalera acá. Lo que pasa es que vi eso y dije, bueno, capaz hay otra cosa que puedo, yo qué sé. Igual esto no es un juego, por suerte, de esos que tenés que ir agarrando objetos. Es como que no agarrás nada. Y está bueno eso. Porque en esos juegos que tenés que agarrar objetos, siempre te perdés alguno en algún mapa que no viste. Y te recaga después. Porque tipo tenés que volver y hacer una paja. Ay, miren, es el primero que está iluminado. El primer escenario que está iluminado. Miren el ojo. Para, acá tengo que mover la valija seguro, sí, para activar esa palanquita. Por fin llegó el de sur. Volvió el corte. Pará, dale. Esto para el giro. Ay, dale. Qué tan difícil mover esta cosa. Ella la quería acomodar bien, perfectamente. Dale, subí, tenerea. Ah, nada. Me tira la cámara nada más. ¿Y qué hago acá? Ah, me puedo subir acá. Entiendo, 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 entiendo. Ah, la llave, la llave, la llave. Esa llave hay que usarla. Pará. No. Tengo que seguir subiendo. Subo acá arriba. ¿Y acá qué hago? No salto acá. Salto acá. Ay, que no muera, que no. Ok. Y de acá salto acá. Pará. ¿La llave la tendré que usar o no? O me subo acá arriba. Si bajo a buscar la llave no puedo... No, la llave seguramente sí la tengo que usar para algo. Sí, la tengo que... Sí, por algo me la están remarcando. Y la agarro con esta. Ahí está. ¿Y pero qué hago? La suelto al piso, ¿no? Y si no me queda otra. Bueno, la suelto. Ah. ¿Y qué hago ahora? Ah, salto a la cama. Y salto al piso. Y... O sea, ¿y pero qué tengo que abrir? Abrir la valija. Están los... Los seis millones de Julio López. Pará. No, la valija... Pero ya está abierta la valija. ¿Cómo abro la valija? Pero la valija no tiene llave. El orto, abrí. Pará. No, la valija no, chicos. ¿Qué abro? O sea, no hay nada con... Pará. Abrís las valijas de Chris. Para inspeccionar el cuarto. Sí, tengo que inspeccionar el cuarto. Esta valija... Pero es que no son valijas que tengan... Para capaz esta valija, si la doy vuelta... Capaz si tiene... Dale. Agarrá la endea. Pero agarrá. No, esta valija no se mueve. El inodoro. Pero no, el inodoro no. A ver. O capaz no hay que abrir. Capaz... No, capaz la tengo que tirar al inodoro. O al balde. No. Ahí ya. Es el olvido de que te quedaste en España. Sí. Lo que hace yo con esto no puedo saltar. O sea, no tengo forma de llevar la... La llave arriba a ponerle. Para mí la tengo que poner en el ojo. O alguna... O algo así. Fíjate la alfombra si podés correrla. A ver. No. No, la alfombra no. A ver, arriba. Es que capaz me olvidé de algo arriba. Tiene que haber un lugar donde vean... Fíjense si ven alguna cerradura. Porque tiene que ser... Ah... ¿Se verá esa valija? No, no, no. A ver, pará. Bueno, me subo a este coso con... A ver. ¿Cómo prendo con la A? No. Dale, Nerea, salta. No. No, no, no. Este es el final. O sea, no hay nada más acá para hacer. La pared estaba rota. Mové la maleta del lugar. A ver, a la derecha del cuarto creo que podés empujar. La madera te la paré. Las tatuillas son coleccionables si lo rompes. ¿La puedo romper, la tatuilla? Esperá, a ver. Ay, no sab... Ay. No sabía eso. Que se podían romper. ¿Y si se rompen es bueno? A ver, pará. ¿Y esto no se podrá correr? No. Ah, podés ir rompiendo cosas y capaz adentro de las cosas hay algo. ¿O no funciona así? Ah. Pará. ¿Y qué me deja la...? Pendeja quilombela. Si, la pendeja rompe todo. Pendeja deja a su paso solamente roturas y cosas malas. A ver, para... A ver, la valija si la... A ver, el otro lado de la valija. No. No, 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 no. Bueno, me voy. Pero creo que ya no puedo salir de acá. Chicos, ¿alguien googlea? La verdad es que también cómo googleas esto, ¿no? Ah, claro, ya... Chicos, estoy encerrada acá. No puedo salir. ¿A la derecha no está abierto? Creo que no. Ah, verdad. Capaz se puede empujar esto. Ay, qué bolu... Ay. Soy la más boluda. Gracias, chicos. Empujar la pared. Bueno, me lo hubiesen dicho antes. Ahora están todos empujando la pared. Estoy hace media hora trabada acá y nadie me lo dice. Ah, se me acerca papel higiénico. Pendeja roñosa, usalo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo sabía que esa llave había que usarla. Soy una chica muy despierta. Dale, Nerea. Ah. Para, no. Arriba, arriba. Dale, Nerea. No, no. Ay, no, no. Pendeja de mierda. Agarra el coso. Para, ¿y cómo lo tiro? Ah. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y ahora empuja. Empuja. Empuja que sabe, Nerea. Empuja. No, no. Pendeja, ya está. Soltá. Soltá. A mí que se cierre la puerta. Ah, hay que tocar el botón ese. ¿Cómo llego al botón? ¿No? Hay que correr. ¿Y la caja esta se puede correr? No, pero esta sí seguro se puede. Pará. No veo nada. No, pará. ¿Esta caja se puede correr? Dale. No, no se puede. Tirá la estatua. Y, pero, ¿a dónde lo revoleo? Ay, qué creepy. Mantén A cuando lleves un objeto para lanzarlo lejos. Bueno, me lo hubiesen dicho antes. Pará, ¿cómo? Chicos, estoy trabado. ¡Otra vez! No ha pasado dos segundos que ya me trabo. ¿Cómo llego ahí? Tirá el mono al botón. Ah, ok, ok, ok. Ah, claro. Me lo está diciendo eso para que lo tire el mono. Claro. Yo pensé que era el tipo que estaba ayudando como... Claro, no está bien. A ver, pará. ¿Y pero cómo lo tiro? Ah. Ahí está, ahí está. Es un juego a prueba de polos. Tipo, si te trabas, el juego directamente lo dice. Dale, Nerea. Te escribe todo. Pendeja de estúpida. Tirá el mono. Seguro. Pará, me tengo que subir acá. Seguro que esto me trepo, me trepo, me trepo, me trepo. Ay, pero es que no veo nada. Necesito... ¿Para dónde tengo que saltar? No veo un carajo, eh. Ay, no veo nada. Subirle el brillo. No, no, no. Pero es que es así, tipo. Se tiene que ver. El brillo va a estar subido. Ah. Pará. ¿Y pero...? No, no, ya sé, ya sé. Tengo... Y ahí, para, al costado, Nerea. Y ahí tengo que salir. No. No entiendo. Escondete en la caja, no. Estás en un ascensor, tenés un botón. Pero ¿dónde tengo un botón? Ah, miren, pero... Son más vivos ustedes. Y pero... Accedo al botón por acá, no. Quizá tengas que mover las cajas. No, no, es que estas cajas no se mueven. Porque están una encima de la otra. Pará, capaz le tengo que subir acá y acá. Salto atrás. No. Con el mono. Con el mono, con el mono. Perdón, perdón. Claro, es que yo el mono lo dejé acá y para mí ya está. Pero no, el mono lo puedo seguir usando. Agárralo, Nerea. Da. ¿Soy más boluda para estos juegos? Pará, y la A cuál es. Ahí está. Vamos que juntos, chicos, juntos pasamos el juego, eh. Hasta la victoria. Juntos hasta el fin. Escondete en la caja, ¿no? No, no, pero no se para esconderme en la caja. ¿Por qué? Ah, no, tiene hambre, tiene hambre. Si cuando le agarra hambre es porque en cualquier momento ha encontrado un pedazo de pan o alguien le tira pan. Todos te dicen que te escondas, escondete. No, no, pero es que no tiene sentido, chicos, que me esconda. Tengo que seguir. Te voy a prender la luz, Nerea. Dale, dale, dale. Un esfuerzo más, un esfuerzo más. No, Juan, pará. Siempre que le agarra retorcijón es porque encuentra comida. Porque si no hay comida no tiene sentido que le agarre retorcijón. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ahí. Miren, ahí, ahí. Lo que comen las ratas. Ahí, dale, Nerea. Dale. Algo me dice que me voy a quedar encerrada ahí. Que es una trampa. Por favor, no me encierren. No, 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 no. Esa puerta se va a cerrar, chicos, se va a cerrar. No. Pero no me quedaba otra porque tenía hambre y tenía que comer. Despertate, Nerea, despertate. Soy yo que... Perdón, quiero que la... Me quedo quieto. Soy yo que está haciendo eso. No es el juego solo. O sea, a lo que voy es. Me di cuenta que tengo que hacer eso. Para que no me saque el mérito, eh. Dale. Ay, dale, Nerea. Ay, pero venía re bien haciéndole... Una refuerza de la nada. Si la pendeja venía a estar muerta de hambre, me veo moribunda de repente. Pero rescata, rescata. Ya sabes qué. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar por el barranco. A ver si se puede. Morí. A este no se lo... A este no se lo comen. A este lo tiro yo. Chao. Mirá, disfrutad. Disfrutad el cielo. Ay, no, no puedo. Oh, bueno. Ah, no, no. A este lo tengo que usar. Lo tengo para la palanca. Claro, yo... Qué estúpido. Nerea, pendeja estúpida. Tu única posibilidad es salvarte. Y la estás tirando. Perdón, perdón. Menos mal que no lo podía subir, eh. Salvataje es painerea. Ahí está, ahí está. Pará. Subí, subí, subí. Dale. Ah. Ay, qué difícil, boludo. Pará. Pero... Pero... Chicos, pero... Pará. Lo empujo un poco más para adelante. Para adelante. No entiendo. Ah. Pero... Acercá la caja, pero ya está cerca. O sea, pará. Pero no logro ver dónde está el coso para poder acercarla justo abajo. Acá, creo que acá, acá. No. Dale. Ahí está. Espere que... Me balanceo, me balanceo. Porque algo me dice que ni bien suelte esto, se va a cerrar esa puerta. Así que... Vamos, 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 vamos. Nerea, vamos que podés. Vamos que podés. Ahora, ahora. Me soltó, me soltó, me soltó. Ah. Ahí está. Qué atleta, eh. Llega, porque empuja la puerta esta, no. Dale. Ah, no. Tengo que trepar, tengo que trepar. Se podrá prender esta vela, a ver. Ah, claro, qué boluda. La vela, sí, hay que prenderla porque es donde te guarda el juego. Ahí. No. No, baby, baby. Ah, está agarrando como... Voy por atrás, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, no, no. Se dio vuelta, se dio vuelta. Escóndete. Ah, no, entré mal. Ahí no tengo que entrar porque es donde va a agarrar la caja. Tengo que hacer algo ahora, me parece. ¿Tengo que irme? Caminá por las telas blancas y agachada. ¿Qué telas blancas? No hay telas blancas. No, no, ahora tengo que salir. Tengo que salir ahora. Pará. Ah. Ahora, ahora. Pará, agachada, agachadita. No, agachadita no. No hace falta eso. Ay. No, sí, sí, agachadita, agachadita. Corre, corre, corre. No, por ahí no, por ahí no. Oh. Era al revés. No, agarré. Había un coso. Había abajo. ¿No vieron que había como una abertura? Hay que ir por ahí. No es ciego. Ah, ¿no es ciego? Ves sigilosa. Ella salía corriendo con la linterna prendida. Ahí, ahí. Ocultate. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora hay que esperar. Hay que esperar otra vez. Que vaya, que haga sus cosas. Que vaya, que venga. Tengo que ir agachadita, agachadita. Agachadita o no, o puedo correr pero me tengo que meter en el, en la, sin hacer ruido. Igual voy a intentar ir agachadita. Pero si no puedo correr y meterme directamente en el cosito, vieron que había para agacharse. Al costado. Un cuadradito. Pero, pero voy a ir agachadita igual. Agachadita, agachadita. No, escucha igual, boludo. Lo mismo. Corre, corre, corre. Nerea, corre. Corre. Es lo mismo, boludo. Ahí está, listo. Ay, no, no. Listo, no. Corre, corre, Nerea. ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Esto. La cinta esta. No. Ah, no, pará. Ahí hay una manivela. Pero manivela es como el lenguaje de la aventura gráfica de los 90. De Monkey Island. La palanca. ¿Y qué hago con la palanca? Me la meto en el orto. ¿Dónde? ¿Dónde hay que poner la palanca? ¿Qué hago con la palanca? Menos mal que no me siguió el monstruo. Porque si me seguía ya estaba. Pero Petty Swiss como cinco veces. ¿Qué hago con esto? Lanza la manivela. Sí. Ah, no, pará. La voy a arrojar. La voy a arrojar. Lo que me enseñaron ustedes. La arrojo, mirá. Con la A se arrojaba, ¿no? No, con la A no. Sí. ¿Y por qué no la arroja? Pará. A la izquierda hay un palo. ¿Dónde hay un palo? No veo nada. Ay, Dios. No veo un carajo. Acá. No. Oh, sí. No, no. Oh, sí. En la otra columna. ¿En qué otra columna? Acá. Pero, para esto, ¿puedo subir? No. Ah, sí. No, no. No. Acá, sí. Es ahí. Es ahí. Pero. Sí, debe ser acá. Claro que sí. Claro que es acá. Obvio que sí. Y ahora empujan. Ahí está. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! Me encantó saltar. Fue medio teatrero el salto. No hacía falta saltar, Nerea. Podías tranquilamente seguir corriendo. Pero yo quería saltar. Casi, ¿eh? Estuvimos cerca, ¿eh? ¡Ay! No, no, para, para. Acá. Prende. Dale, pendeja. Los zapatitos de los niños que perecieron acá. ¿Ahora qué será esto? ¿Un orfanato tipo chiquititas? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Subite, subite, subite! ¡Acá, subite acá! O no, o corré. ¿Qué hago, qué hago acá? ¿Salto o me quedo? Sí. ¡Ay, no, no, no! Subite, subite, subite acá. Subite, subite, subite acá. ¡Subite! Es que no podés correr, no podés correr. Pará. ¿Dónde estoy? Ah, no, claro, estoy bien. Ah, ya re arnésica, señora. Pero acaba de estar ahí hace dos minutos. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Qué rápida que lo hice, eh! ¡Dale, subí! ¿Y qué hago ahora? ¡Ahí tengo que seguir corriendo, chicos! ¡Tengo que seguir! ¡Ahora voy a pegar un salto! Porque con salto... ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, por favor! ¡Dale! ¡Casi, casi, casi! ¡Ahí está, ahí está! ¡A salvo, chicos, a salvo! Ahora, si este juego... Si este juego... Morir funcionara. Tipo que si morís... Morís. El gameplay este duraba dos segundos, eh. ¡No, no, 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 no! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre más, corre! ¡Corre! ¡Eh, el fuego, el fuego, el fuego! ¡Se me fue el fuego! ¡Corre! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no! ¡Chicos, qué hago, qué hago, qué hago! ¡Ey, trepate, trepate! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá! ¡Trepate! ¡Pero arriba! Menos mal que el tipo me va a seguir... Tipo, ahí está, ahí está. ¡Seguí! ¡Ay, qué hago! ¡Chicos, qué hago, qué hago, qué hago! ¡Estoy acá quieta! ¡Ay, no! ¡Me tendría que esconder ahí abajo, me parece! ¡Me tendría que esconder ahí abajo! ¡No estoy escondido! ¡No, no, no, no! ¡Yo estoy tiesa! ¡No me voy a mover, no me voy a mover! ¡No me muevo, no me muevo! ¡No, no, 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 no! ¡Pero siento que me tendría que haber escondido abajo del coso ese! ¡Ah! ¡Corre! ¡Oh, y bueno, sí! ¡Es que me tendría que haber escondido, chicos! ¡Me tendría que haber escondido, sí! Bastante viví, bastante viví, también, ¿eh? Pasé como tres cosos y morir de una. A ver. No, pero ahora ya sé lo que tengo que hacer. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Tranquilita. Me quedo así. Tranca palanca. Espero un poco. Ahora no debería pasarme nada. Se va a perseguir, yo me quedo. Muy bien, muy bien. ¿Listo? ¡Listo, listo, chicos! Estamos a salvo. Otra vez el monito, este hay que agarrarlo. Pero pará, primero quedó... ¡Ah! Algo se movió. Algo se movió. ¿Qué tengo que hacer acá? Hay una puerta, pero tiene que haber un botón o algo. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer con el monito? Ah, no, te... Seguro que tengo que mover esto. Pará, tengo que moverlo, ¿no? Sí. No. O sí. Pará, o no. No. O sí. O no. Dale. ¡Ah! ¡Hay una puerta, hay una puerta, hay una puerta! ¡Hay una puerta! No, 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 no. No es una puerta, es una tabla. ¡Qué boluda! Pará. Me voy del otro lado. Ah, no, qué boluda, porque me bloqueé. Ah, no, ahí está. Pará. Al otro lado tengo que mover, seguro. Ah, ya no la puedo mover. Se me trabó. La puta que los parió. Ok. Lo muevo contra la puerta. Deja esa caja, Nerea pelotuda. ¿Pero qué tengo que hacer? Las tablitas. ¿Qué tablitas? ¡Ah! Bueno, me salió bien igual. Me salió bien. O sea... ¿Cómo onda? ¿Cómo onda? Lo logré, lo logré. No sé qué pasó, pero lo logré. Para el otro lado. Ahora hay dos lados. Siempre voy al lado que no tengo que ir. Nerea, la puta que te parió. Dale, trepate. Ay, ¿qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? Ay, el señor. El señor cutita. Dale. Ay, no entiendo. Acá. Este ya sé que tengo que hacer, chicos. Tengo que romperlo. ¿Ya qué tengo que hacer? Ah, ¿o tengo que seguirlo? ¿A ver qué hace? No entiendo. Ah, ya sé. Ahora tengo que subir de vuelta. ¿Por la tablet? No. ¿Qué tengo que hacer? Necesitas el mono que haga ruido. Ok, ok. Ah, lo voy a hacer. ¿Y pero para qué que haga ruido? ¿Qué me sirve? A ver. Ah, para llamarlo al viejo este. ¿Y qué hago cuando lo llame? ¿Y pero no pasa nada? ¿Dónde está? A ver. Dale, agarra, agarra al mono. Lanzal al otro lado. Ok, acá. ¿Y qué hago acá? Ah, hay una escalera ahí. Hay una escalera. Y dale. Pero no funciona, chicos. Lo del mono. Mirá, pendeja. Hacer quilombo. Te lo pido. No, para. O lo lanzo arriba. ¿Y cómo hago para lanzarlo arriba, chicos? Lanzalo al otro lado. ¿A qué otro lado? Hay otro mono arriba. Claro, hay otro mono arriba. ¿Para qué lo voy a lanzar? ¿Lo lanzo acá? Eso toca. No siento, chicos. Para, igual creo que subo, subo. Para, subo, subo. Subo y vemos qué pinta. Dale, subí, Nerea. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Miren esto. Ah. Y ahora voy y me agacho y voy para allá. ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ay, me tengo que trepar por acá. Me tengo que trepar por acá. ¿Te subiste, Nerea? Ah. Yo me agaché. Tipo, a ver si. Oh. No, creo que me tengo que dar pieza. Como esos muñecos. Pará, 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 pará. La gracia es no hacer ruido, nenita. Claro, yo tiro todos los muñecos. Hago todo un quilombo. Escondete con los muñecos. Me escondo con los muñecos. Esperen, esperen. Esto lo voy a agarrar y lo voy a... Ahí está, dale. Para allá, Nerea. A ver, a ver, a ver. Dale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? Me quedo con los muñecos, pero ¿qué hago después? Ahí está, ahí está. ¡Tiesa, ahí está! ¡Me agarró! ¡Me agarró! O sea, chicos, me quedé tiesa. Trepa por los cajones. Ya sé, pero me dijeron que me quedé tiesa antes. Soberta. Pará. Esperen, esperen, esperen. Tenés que ir para el fondo. ¿Pero para qué? Ah, ¿para el fondo del coso para allá? ¿O para la derecha? Cuando me dicen fondo, yo me imagino a la derecha. Pero creo que no es la derecha lo que me están hablando ustedes. Dale, Nerea. A ver. Dale, dale, dale. Otra oportunidad, Nerea. Dale. ¿Cómo lo agarró? Ahí está. Es que yo me olvido los botones. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Para el fondo, o sea, para... Ahí está. Para el fondo es esto, ¿no? El fondo es esto. Ah, ya. Dale, dale. Ah. No, no, no. Me están diciendo mal, chicos. Más lejos, tiralo. Pero ya lo tiré lejos. Por los cajones. Ahora vuelvo por los cajones. Estoy escondida y se tiene en medio de la capucha a la vista. A ver. Es rápido el viejo este. Dale. No, 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 no. Ahí no, Nerea. Nerea, la puta que te parió. No. Ahora. Dale, dale. Nerea, dale. Subite, 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 Nerea. Trepa, 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 trepa. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido. No. 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 Ah. Me garcía el viejo. Viejo morboso. Viejo mano larga. Bueno. No, es que me confundí. Lo tiré mal, lo tiré mal. Lo tiré mal. Fue culpa del joystick. Fue culpa de Nerea. Para. Vamos porque siempre que uno putea de Nerea. Te estás putando a vos mismo en realidad. Pero es mejor, viste, Nerea. Lo sacás afuera del problema. Como que no fuiste vos. No, Nerea. Pendeja estúpida. No, ahora lo voy a tirar bien. El muñeco lo tiró para allá. Para la izquierda. Para la izquierda. Nerea, dale. Dale. Para allá. Para allá. Ahí está. Bien, Nerea. Dale. Pero no me dio un tiempo. Chico, este juego me pone más... Me genera más tensión que el diablo. Con eso lo digo todo. Dale, dale. Esta vez la última... La décima es la vencida. No, para. No, no, no. Esperá, espera. Nerea, no. 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 Viejo, mano larga. ¿Qué va a meter la mano? No. Ahí está. Ya cada vez muero antes, tipo. Pero espera para morir. Ahí está. Agarra, agarra, Nerea. Agarra. Y tira, tira. Tira el... ¿Cómo lo tiro? Ahí está. Agachadita, agachadita. Dale, dale, anda. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, eh. Dale. Vamos. Corre, corre, corre. Que ahora no te sigue nadie. Ahora podés, ahora podés. Danza, dama, nivela. Ahí está. Chicos, ahora sí. Ahí con ese ruido viene, pero me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Dale. Salta, salta. Nerea, salta. Salta otra vez. Salta, salta otra vez. Salta. Salta, Nerea. Ah, no, no. No saltes. Ahí está. Ahí está. Ay, chicos. Estuvimos cerca, eh. Arra que morí 20 veces. Para. No, no. Otra vez no, baby. Esperá. No entendí qué pasó. Ahí está. Arriba, arriba está el señor. No, está bien. Acá abajo no. ¿Y qué hago ahora? Corro. Esta puerta la empujo. Ay, Nerea. Pendeja que lo vea. Tienes que tirar todo a tu paso. No. No. Ah. No. Apagé la luz. Apagué la luz. Ay, me agaché. No me descubrió. No me descubrió. No me descubrió. Le hace mal el ruido. Pero no sabe que estoy acá. No me descubrió. No me descubrió. Ahí se va. Ahí se va. Escuchó algo. Escuchó algo porque yo hice... Me moví. Me moví. Capaz de tener... Yo estoy atrás del reloj. Esperá el ruido para moverte. Ah, ok. Salí en el ruido. Ok. Pero pará, me tengo que al... Ahí está. Ahí vuelve. Ahí vuelve. Ahí está. Pero pará. Yo me escondo. Me voy escondiendo. Ah, está llevando como... Moviendo. ¿Qué está haciendo? Yo estoy escondiendo. Estoy escondiendo. ¡Ay! El ruido, el ruido, el ruido. Que aparezca el ruido. Que aparezca. Ahí está. Escapate. Me dejan. ¡Ah! Oh, bueno. Va, Nerea. Ay, chicos. Es re difícil. Se puso muy difícil. Es paz. Sí, es paz. Este monstruo es paz. Pará. El ruido. Es que... Hago lo del ruido, chicos. Pero... Es un segundo lo del ruido. Pará. Ahí está. No, tengo que esperar a que avance un poco más. Tiene que avanzar más. No me puedo escapar si está ahí. Avanzá, avanzá. O ahora. ¿Ves? No. No, no. Oh. Me agarró. Y sí. Y sí. La verdad que sí. Con el ruido que hice. No lo podés matar al viejo ese, mano larga. No. Esto no es el diablo, chicos. No es el diablo. No le puedo hacer un... Ojalá. Corre, corre, Nerea. Es que capaz me estoy agachando mal. No me debería agachar acá. Capaz... Ay, no. Pero... Pendeja de mierda. Ahí está. El corazón, el corazón. Ese corazón somos nosotros. Yo estoy así. Tengo que esperar, tengo que esperar. Todavía no. Ahora sí. Corro, corro, corro. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Me agacho. Ay, chicos. Hay un botón ahí. Tengo que agarrar un zapato. Un shoe. Un shoe. Pará. Tengo que agarrar un zapato. Me agacho. Me agacho otra vez. Me agacho. Me agacho. Me agacho. Y ahora. 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 Con el próximo ruido. No me ves. No me ves. Ahí está. Dale, dale. Chao. No, no. Soltá, soltá, Nerea. Ahí está. Ay, Dios. Menos mal. No, no. Ah. No. No, no, baby. Para la X. Ah, qué boludo. En vez de correr, aprieta mal el botón. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? La luz, Nerea. No, no. Empuja. Dale, Nerea. Ahí está. Ah. Ay, chicos. No puedo más. Un nivel de tensión tengo que no les puedo imaginar, ¿eh? Que no les puedo explicar. Ay, Dios. Me estoy meando, pero me estoy meando de una manera, pero de que arrancajo no me estoy meando, pero no puedo ir al baño. Dale, abrí la puerta, Nerea. O subíte hacia algo. Pero vieron que no moría y podría haber muerto al menos diez veces. Ya hemos tenido historia. Ay, para, prendo la vela. Prendé la vela, Nerea. Ahí está. Ahora salto, salto, salto. Ah. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? Ah, salto a la biblioteca. Ahí está. Pégale con las hemorroides. No, ese es otro juego. El de las hemorroides es otro juego. Están confundiendo todo. No. Otra. Ay, señor Judita. Otra vez. Para, no, no. No voy a subir ahora porque ya sé que señor Judita. Tengo que agarrar seguramente una manivela porque ven ahí, lanza la manivela. Ven que ahí hay un cosito para manivela. Bueno, me tengo que... Para ver, agachadita. Acá agachadita y entre las sombras. Porque si tengo... Ahí está. Dale. Porque claro, si voy a agachar entre las sombras, ahí tipo, como que no pasa nada. Pero tengo que estar entre las... Dale, bajate. Ahora no veo nada. Tengo que prender la luz. La prendo y la apago. Ay, chicos, no veo un solete. Bueno, obvio. La gracia del juego, ¿no? Para, no, no, no. A la luz no. No veo nada. Y a su vez no puedo prender la luz porque me va a ver. No, para. ¿Y qué hago ahora? Bueno, tengo que acercarme. No me queda otra. Dale. Ahí está, ok. Ok, ok, ok. No, 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 no. Volvé, volvé, volvé. ¿No estará por acá la manivela? No. Ok. Acá no está. Soy yo el que mueve la cámara así, ¿eh? No es... No es el juego. Tengo que tener que ir a la biblioteca de enfrente y treparme, ¿no? ¿Pero qué le pegó? El lector, le pegó... Para, ahí... ¿Se da vuelta o se queda así sacando libros eternamente? Ahí se dio vuelta, ahí se dio vuelta. Ahí tengo que ir. ¡Oh! Siento que me vio, siento que me vio. Ah, no, no. Ay, es que estoy moviendo la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Ah! Corre, 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 penteja. Corre por... ¡Subite! 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Para! ¡Subite! ¡Subite la puta que te parió! ¡Subite! ¡Trepate de algo! ¡Para! ¡Ay, chicos! ¡No, no, no, no! ¡Acá hay una puerta! ¡No, no hay una puerta acá! ¡Ah! ¡No! ¡Señor Cundi! ¡Para! ¡Me hagas, chavallos! ¡Oh! ¡Ay, pero para! ¡Pero estuve re cerca esa pared! ¡Pendeja pelotuda! ¡Tenés que tirar de ese vaso! ¡Ay, Dios! ¡Chicos, no doy más! Estuve cerca Podemos admitir que estuve Pero es que no entiendo ¿Por qué no me subí? Claro, es que yo creo que Para treparme tengo que dejar El botón de salto apretado Para, agáchate, agáchate Nerea ¡No, no! ¡Se arranqué como el orto! ¡Como el orto! ¡Corre! ¡Corre, pendeja! ¡Corre! ¡No, salta! ¡No! ¡No! ¡Arrancamos mal! ¡Mirá! ¡Arrancamos muy mal! Si caminas por la fórmula No te escucha por abajo Ok, ok Vamos para abajo Claro, porque la fórmula no hace ruido Ok, entiendo, entiendo Chicos, entiendo Tengo que esperar Que saque libros Ahí está Ahora, ahora, ahora Dale, dale Nerea, dale ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! Olió, olió Pero no me vio Para si me quedo quieta ahí No me debería ¡Es ciego! Es ciego, ¿no? Como solamente huele Claro, mira No me vio, no me vio, no me vio Viejo mano larga Está tirando la mano A ver si toca algo ¿Cómo respira? Un poco me calienta Y tengo que prender esa vela Me parece La voy a prender Porque esa vela quiere decir Que cuando me petisuis Voy a aparecer ahí, me parece Dale, viejo del orto Salí de ahí Volvé O tengo que ir yo para allá Bueno, voy y lo sigo ¡Ay! Bueno, es que no hay alfombra Chicos, hace ruido Porque no hay alfombra acá ¿Qué quieren que haga? Esperen que prendo la luz Dale, prende la vela Prende la vela, pendeja Ahí está Ahí está No, no, no está No está, no está Ahí, miren Por ahí hay un coso Que puedo pasar por abajo Ahí Por ese estante de abajo Miren Ahora cuando deje Cuando deje de mirar por acá Ahí está Ahora voy Ese ruido Nerea Volve, volve, volve No Volve Ay, no Ay, Dios Soy la peor Para hacer estos juegos Porque me asusto Me asusto y vuelvo Igual hice bien Ese viejo Necesita un big vapor Ahora sigue sacando El libro es el viejo No, no, no Seguí, seguí Nerea Dale Ahí está Ahí está No, no, no Baby, no Seguí, seguí Ahí está Ahora sí Ahora, hora de los libros Los libros La pila de libros Dale Nerea, pero subí Subí a los libros Nerea Dale, dale, dale Ahí está ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Me explica qué hago? O sea, ¿para dónde voy? ¿Puedo prender las luces? Porque no veo un carajo Hay una puerta Yo veo Hay una puerta a la derecha De los libros O yo estoy viendo mal Veo como un... Ay, perdón Es que me da el flash Me da la mierda esta Que tengo acá La lámpara esta Que me da la cara Para que ustedes puedan ver bien Bájate Nerea ahora No, no te bajes Nerea No, no, no Penteja estúpida Subí, subí 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 otra vez No No Ah Apaga la luz Martina Pero no puedo apagar Ah, pero no Se apagó esta luz Así se ve chicos Así Así O sea, Jennifer Parker Chicos, no Ah, no Es que boludo Ay, miren Gracias a que apagué la luz Puedo ver Que tengo ahí una puerta Claro, es que no veía Porque me da el flashazo este No veo un carajo Claro, tenía ahí la salida ¿Por qué no me lo dicen ustedes? Pero ustedes no tienen el flashazo Que tengo yo Acá en la puerta En la... En el monitor ¿Por qué no me dicen ustedes Que seguía caminando? La puta que los parió ¿Para qué tengo este chat? Te lo estamos diciendo Bueno, no lo leí Me lo podrían haber dicho más Más veces hasta que lo leyera Ahí la manivela Danza la manivela Ahora, pero ¿Cómo hago la manivela para...? Porque la manivela tengo que devolverla ¿Se acuerdan a donde fuimos la otra vez? De donde venimos Para, capaz hay un lugar acá también Que tengo que usar la manivela Ojalá que no tenga que volver Porque la verdad es que volver a pasar Por ese momento Con el señor Kudita Ay, no veo un carajo Ay, chico Ahora Es que cuando fuego salud veo más Le juro Para ¿Qué hago? Dale ¿Qué hago? Ahí hay... Miren No sé qué hacer Bueno Deja la luz apagada Y ya fue Por ahí igual No puedo volver por ahí O sea, no tengo forma de volver por ahí Tipo la manivela No la puedo tirar por ahí Para ¿Por el costado puedo ir? No Prende el televisor y va a entrar el señor Kudita Ah ¿Tengo que prender? Claro, para llamar la atención del señor Kudita Uh ¿Y pero dónde me escondo? Pará Primero quiero buscar un escondite Para ponerme con la manivela Por si entra Pero no tengo lugar para esconderme A ver Me quedo acá Me quedo acá Detrás de la puerta Es verdad Detrás de la puerta ¡Ay! Ya está, ya está, chicos Ahí está, ahí está Vamos, vamos Ay, Dios Estoy con el Jesús en la boca, chicos Pero un nivel de nervios que no doy más Dale, Nerea Bueno, fue bastante fácil, les digo, eh Y no morí 50 veces antes de hacerlo Ah Pero qué placer, te digo No entiendo qué hago ahora O sea, estoy volviendo al lugar donde vine O es un lugar nuevo Ah, no, no es nuevo Es nuevo, nuevo Y no, tan fácil no iba a ser No ¿Esto es un botón? ¿Qué tendré que hacer acá, no? Bueno, abrir la puerta, básicamente Pero cómo carajo la abro Ah, con este libro Yo... No, acá me puedo subir Yo agarro el libro, chicos Porque ya me suena como... No, no se puede agarrar ¿Por acaso es por donde vine? Sí ¿No puedo agarrar el libro? No Por los rieles, el carrito ¿Esto se puede mover? Ah, sí, qué boluda Se puede mover el carrito Ahí está Agarrá el carrito Agarrá el carrito, pelotuda Ya los leí, ya los leí Ya está, ya los leí No hace falta que sigan Zetip Jodeme que Petit Suisse ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendí qué pasó Ah, el vapor Me quemé la cola ¿Pero cómo hago para que el vapor no esté? Ah, no, ya sé Lo pongo al revés Lo empujo de acá De atrás para adelante Claro Claro que sí No, no se puede Oh, sí se puede Pará ¿Se tiene que poder? ¿Cómo que no se va a poder? Dale No, para atrás no Ahí está Ahí está Y yo la corro y salto Ahí está Ahí está No Pero me están cargando Todo hago mal Todo hace mal Nerea Le abrís una puerta Y te tirás al pit Pero por favor Te tirás al precipicio Pero pendeja estúpida Pendeja boluda Pero No fue tanto mi culpa Es que Me columpié mal Me columpié para el lado equivocado Perdón Pero para Dale Eso fue el juego El juego está hecho a propósito Para que uno pierda todo el tiempo Pendeja de mierda Columpiate Una cosa se viene Tienes que abrir una puerta Nada más Si la haces mal Dale Pero que vaya para el otro lado Ahí está No, 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 baby No, 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 baby Ahí está No, no No me suelto No me suelta nadie De la puerta Ahí está Ahora sí Ahí sí Pero me quedo ahí firme Como rulo de estatua No veo nada Ahí está Fuego, fuego ¿Alguien me puede saber Para qué sirve esto? Te guardan la partida, ¿no? ¡Ah! No, dale, boludo Pero no Son los hijos de puta Pero De alguna forma Te lo tienen que anticipar Para que vos puedas Porque si no Perdés todo el tiempo Sorpresa Claro, sorpresa Dale, Nerea, salta Pará Ahí tengo que esperar Acá Es acá, es acá Tengo que esperar Y veo Salto, ahí está Ah, no, no Ahí no era Era, es acá El señor Kudita ¿Esto se podrá? No ¿Este botón? No Ay, chicos Chicos No Señor Kudita Señor Kudita Señor Kudita No Señor Kudita Ay No, no, no Señor Kudita Algo dice que no me voy a poder escapar Ay, no Uy No Estuve ahí Ahí Pero fui para otro Ay, Dios Pegale bien Nerea Donde te dejas agacharte Me agaché 20 horas antes de tiempo Esperá llegar a la puerta Para agacharte La puta que te parió Dale Ahí está Ahora sí ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ay, no, no No, no, no Subite, subite Nerea Subite, subite acá ¿Y qué hago? ¿Qué hago ahora? Chicos, no sé qué hacer Ay, no, no La mano No Mano larga Pero no sé qué hacer, chicos No sé qué hacer O sea, literal No sé qué hacer A ver, yo salto para acá No, no Justo ahí no Nerea La concha de tu hermana Para Viejo mano larga Me encanta porque le sacamos Todo el terror al juego Hiciendole viejo mano larga Pobre señor Pará, a ver Agachate No, no me toca agachar Es lo mismo si me agachó Estoy agachada Pero es lo mismo Ah, no Me voy moviendo De un lado a otro Hasta que el viejo Se canse y se vaya Ah, sí, sí, sí Miren, sí Tenía razón O no No, no, no Ahí viene de vuelta La mano La mano larga Señor cubita Saquése esa mano Pará Ah Chicos, alguien me dice ¿Qué tengo que hacer? Porque no entiendo todavía ¿Qué tengo que hacer? Saltá la compuerta ¿Qué compuerta? No veo la compuerta Ay, Dios No veo un carajo Ay, claro Veo mucho mejor así Ah Pero para A ver No, no, no Pero no puedo saltar La compuerta Mové el tacho Ah, ahí está Sí, sí, sí Ahora, ok Ok No, no lo puedo mover No lo puedo mover Allá 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 No, no lo puedo mover el tacho Chicos El tacho no se mueve No lo puedo empujar Oh, sí Lo puedo empujar No, no lo puedo empujar Para Para Ay, 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 ay Para No No, a ver Y la jaula de la puerta Pero va empujando del otro lado No, no puedo No, pues aprobé Se aprobé La jaula del viejo Sácala Ah, es verdad La jaula del viejo Es verdad Es verdad La jaula del viejo Creo que la puedo Pero, para Pero, ¿cómo hago eso? Ay, no, no, no No, no, obvio Está el botón de arriba No Algo para cortar de las manos A ver Ay A ver si para No No, no, no El otro fierro Y hace para atrás Pero ya hice para atrás Es así Hacé lo rápido Rompe la jaula Ok Ah, ya No, boludo Pero tengo que ser primero Súper rápido Hacé lo que estire las manos Te han dicho Tiene que arrancar Tiene que arrancar El costado de la jaula Así se aplasta al viejo Ok, pero ¿cómo hago eso? Vale Tengo que tomarle el tiempo A ver en qué momento Se queda mucho con las manos así En esta posición Creo que ahora Ahora hay que hacerlo Ahora No, boludo Pero Claro Pero no pasa nada Saltad de ahí Hasta la jaula No haga más ruido Las casas moverlas ¿Alguien lo puede buscar? El fierro que está Del lado derecho Del viejo ¿Qué fierro, boludo? El fierro de la caja Están hablando Ahí está Ahí está Ahí está Sí, sí Tenían razón Tenían razón Tenían razón ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No es fácil No, no, baby No, baby No, baby, baby Tengo que hacer Tengo que hacer con un movimiento ¿No? Un movimiento Como de ir primero para un lado Para otro lado Con el joystick, creo Dale 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 Pero, boludo No, no, no No, no No, no Solo para atrás Pero estoy haciendo para atrás, chicos Y no pasa nada Para, intento una vez más Para atrás Estoy para atrás Ahí está Ok, solo para atrás Está bien Tienen razón Me recagaron Ok Es solo para atrás Claro, yo por una boluda Estoy tocando para todos lados ¿Por qué estoy gritando? Porque escucho muy fuerte El sonido del coso Perdón Ahora, ahora, ahora Ahora la próxima Ahora, ahora cuando suelte eso Lo hago de vuelta Vamos, vamos que podemos Esta vez, esta vez Es ahora Es hoy Es ahora Dale Agarra a Nerea La puta que te parió No, no No Ok, bueno Zafé, zafé Ah, claro Porque tengo que ir al otro fierro Estaba yendo al anterior Qué boludo No, Nerea Bájate de ahí Para No Ahora, ahora, ahora Pero vieron como escape De la mano larga Del viejo Ahora Dale Nerea Dale, vos podés Vos podés Vos podés Ahí está Ahí para atrás Para atrás Sí, sí, sí 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 Chicos, ganamos Ganamos Perdimos Igual nos divertimos Y ahora salto Pero mirá que atleta Ahora, lo peticuís O sea, chicos Peticuís a ese señor O sea, ganamos Tipo, pasamos el juego Vamos a conocer Ahora la historia Ay, Dios No puedo más Estoy con un nivel de tensión ¿No les pasa lo mismo? ¿Yo estoy? ¿Dónde amaneció? Ay, otra vez La cañería de la ciudad Ese debe ser como El jefe Tipo, el boss De ese Como que ahora me suena Que me voy a enfrentar A otro boss Más difícil Como que el señor Cubita ya está Esa bolsa Turbia Ay ¿Qué hago? Ah, me tengo que subir Ah, ya sé Ya sé Ya sé qué tengo que hacer Me tengo que subir A uno de esos Lo sé Claro, de esta bolsa Ahí está Miren Pero que Y no leí el chat Lo hice sola Esto lo deduje sola Sin ustedes Ahora, ¿qué será este mundo? Chicos Me muero de intriga Por saberlo Ay, mirá Ay, mirá Ahí está Un gordo Ahí Un monstruo muy gordo Ese debe ser el nuevo jefe Uy, otra vez con hambre Pendeja Voy a estar Dos segundos sin comer Pero pasó media hora Esta pendeja Esta pendeja Ah, no Ah, no Está en una trampa Así que sí Me como la rata Creo que Cayó la rata Sí, bueno Perdóname Mirá, rata Sí Y sí Y sí, chicos Sí En algún momento Tenía que pasar En cualquier momento Esta sí come Al señor Kudita Eh, ojo Si te descuidas El monstruo De este juego Era esta La pendejita Nerea Nerea Con tal de sobrevivir Cualquier cosa Qué miedo Esta pendeja Pendeja macabra Necesito comerte La rata Nerea Pendeja sucia Ah, yo voy saltando De cesto en cesto Uy, cómo subo acá Cómo subo acá Para esto no se puede empujar No, obvio que no No, pero esto sí Esta escaleta se puede empujar Así que la voy a empujar Para allá Ay, Dios Ya me doy cuenta sola De las cosas Es decir que ustedes Me lo digan Los puzles Quiero prender Eh, una velita O algo Así me salva el juego Porque todavía No salvamos el juego Chicos Miren, miren Sangre Esto lo tengo que correr Seguramente a algún lugar Acá Escucho sonidos Como de un carnicero Ah, mirá Acá había comida Mirá Qué distraída Las onzas le dicen a esta Esta sabía que estaba cerca De la cocina Se comía la rata igual Mirá como la zanahoria No te la come Ahora la rata Pero la agarra La hace al estofado No lo duda Se la come así Cruda Con pelo y todo Me meto por acá Seguro que Ay, chica La chica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me vio, me vio, me vio Pará Pará Escritorio Escritorio, escritorio No, no puedo más No puedo más Chicos, estoy Pero con los nervios de punta Chicos, no puedo Pará, quiero ver cuántos somos en Twitch Me da un miedo Ver cuántos somos Somos tres Pero los tres Los tres mosqueteros Los tres más valientes No hay más valientes que nosotros 1400 Bueno, mirá Podría ser mucho peor No, los felicito a los que se A los que se quedaron Les doy un besazo Un besazo Les doy No, en serio Les agradezco mucho Porque en esta nueva etapa mía Gamer Que me apoyen en esto Yo les agradezco un montón En serio Para mí es Es fuerte No me van a emocionar Por favor, basta Porque estoy muy sensible Acuérdense que soy una persona Altamente sensible Espero que hayan disfrutado Ay, estoy muy tenso No les pasa Están como Como que necesito hacer Una relajación Bellos míos Los amo mucho Espero que hayan disfrutado Este juego Little Nightmares 1 Vamos a seguir jugando a este Vamos a seguir jugando Y al diablo también Lo hace que bueno Hay que ir repartiendo Vieron Los quiero mucho 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 Ego Ego Te quiero mucho A vos Si a vos Que me estás mirando Del otro lado de la pantalla Que me ves a mí Como alguien inalcanzable Como un famoso Que está ahí en la estratosfera No, yo estoy acá Yo soy como vos ¿Sí? Y te quiero A vos Personita que no conozco Que te quiero mucho Los amo mucho chicos Y nos vemos mañana Si El barba Quiere Chao Chao Los míos los amo Gracias a todos por haberse quedado Los que se quedaron 1500 es un numerazo Un numerazo Es Los amo Chao